No puedes acusar legalmente a mi madre de haber matado a Luis Felipe. No tienes una sola prueba en su contra. Bueno, yo estoy segura que las pruebas aparecerán muy pronto. Yo no puedo ir a la cárcel por un crimen que no cometí. Ni siquiera me pueden detener por averiguaciones. Estoy impedida. Bueno, pues llora, patalea o haz lo que te dé la gana, Olimpia. Porque ni tú, ni Orestes, ni nadie me va a hacer echar para atrás. Pasa, Pantoja. Valentina. Te traje lo que me pediste. Una autorización para exhumar el cadáver de tu padre. Fírmala, Valentina. Tú no puedes profanarle a tu madre a tu padre. ¡Mala hija! ¡Eso es un sacrilegio de hendos muertos en paz! Orestes, ¿por qué no se está haciendo esto? Por esto yo tengo que demostrar que fue tu madre la que mató a mi papá. Yo tengo que hacer justicia. Aunque, aunque después de esto termine jodeándome y no quieras volver a verme nunca más. Llegó la hora de hacer justicia. Olimpia mató a mi papá y tiene que pagar por eso. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Esta guarda me odia, Orestes. Quiero verme destruida, quiero hundirme. No le basta con verme como un inútil condenado a esta maldita silla. Por favor, no dejes que me haga daño. Por favor, Orestes, te lo pido. Por favor. Mamá, 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 ya, tienes que calmarte. Mamá, recuerda que tu corazón está bien y no puedes alterarte, ya, tranquila. Corda. ¿Tú tienes alguna prueba de lo que estás diciendo? Es muy grave esta acusación. Precisamente para eso es que queremos exhumar el cadáver. Para practicar una autopsia y saber la causa real de la muerte. La muerte de mi papá no fue un accidente, Orestes. Alguien vio cuando tu mamá lo empujaba por la ventana. Ella dijo que él estaba borracho, pero eso es una calumnia porque mi papá no tomaba. Escúchame, Valentina. Yo sé perfectamente que tú odias a mi madre, pero no puedes permitir que ese odio te ciegue. Valentina, lo que estás diciendo es muy fuerte. Eso podría destruir a toda esta familia. ¿Tú entiendes eso? No, la única que destruyó a esta familia es Olimpia. Tu madre, o cómo se llame, ella mató a mi papá y tiene que pagar por eso. Un momentico, no podemos adelantarnos al acontecimiento. Solo investigando vamos a descubrir la verdad sobre la muerte de Luis Felipe Villanueva. No voy a llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias. Porque no voy a descansar en paz hasta que se haga justicia. No tienes ninguna prueba para acusar a mi madre, Valentina. Es que ni siquiera tú sabes si tu padre murió asesinado o fue en verdad un accidente. Es que Valentina es igual que su madre y que su padre. Me odia porque no tengo sangre noble como ellos. Un momentico, un momentico. Aquí no estamos hablando ni de venganza ni de crímenes pasionales. Aquí se está haciendo una investigación seria, señores. Y hasta que no tengamos los resultados no se puede acusar a nadie. No, perdón. Es que yo no tengo ninguna duda. La investigación solamente confirmaría mi sospecha. Valentina, entonces vamos a tener que ir a la comisaría para que formules tu denuncia en contra de la señora Olimpia. Vamos. Mamá. Mamá, yo voy con ellos. Quiero ver qué cargos quieren imputarte. ¡Orete! ¡Orete, por favor! ¡Orete, no! ¡Orete, mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá, por Dios, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¡Te vas a lastimar! ¿Tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta que no sirvo para nada, Aurelce? Ni siquiera soy capaz de defenderme de las calumnias que esa gorda inventa. ¡Soy una basura, entiendes! ¡Soy un defomano! No, no, mamá. ¡Odio este cuerpo! ¡Me odio! Mamá, escúchame, mamá. No te puedes torturar así. No te me derrumbes ahora, mamá. Tú eres una mujer fuerte, luchadora, que siempre me enseñó que uno tiene que luchar hasta el final por las cosas en las que uno cree. Mi amor, mi amor. ¿Tú de verdad crees en mí, Aurelce? ¿Tú le creíste en las mentiras que dijo esa gorda infantil? ¿Tú de verdad crees que yo soy capaz de matar a alguien? Mamá, yo lo que creo es que tú necesitas descansar un poco. Así que mejor yo te subo a tu habitación, le digo a Anerida que te prepare un tilo. Tú tienes que dormir, mamá. ¿Por qué? Escúchame, Ernesto. Si tú de verdad crees en esas cosas horribles sobre mí, yo preferiría morirme, hijo. Te lo juro, yo. Yo quisiera... Yo me moriría porque... Porque tú eres mi hijo, querido. Tú eres mi orgullo. Tú eres mi bendición. Tú eres lo único que me da fuerza para vivir aunque sea que este maldito está en que me encuentro. Mamá. Mamá, mira. Mamá. Valentina. Tiene todo el derecho del mundo a averiguar sobre la muerte de su padre. Yo haría exactamente lo mismo. Pero escúchame bien. Si tú no tienes nada que ver con eso, si tu conciencia está limpia, quédate tranquila porque yo voy a estar contigo hasta el final. ¿De verdad? Gracias. Ah, muchas gracias. Ya firmaste la denuncia contra Olimpia. Ay, muy bien. Te felicito, mi amor. Yo sé que fue un paso muy duro, pero adelante, mi vida. Ahí vamos. Sí, pero lo hubieras visto a la cara a Orestes, pobrecito. A él le duele mucho todo esto porque, pues, ella es su mamá. Y en el fondo yo creo que él piensa que ella es inocente. Ah, no. Pues lo lamento mucho por él y por todos sus hijos. Ay, Olimpia es una víbora. Sus hijos tienen que resignarse. Tarde o temprano se tenía que saber la verdad. Ah, sí, pero no seré yo quien le saque la máscara. Porque, bueno, porque yo sé lo que es perder la familia. Ay, mi corazón. Ay, lo que pasa es que tú eres demasiado noble. Y eso es muy lindo. Pero tú tienes un deber con tu papá y tu mamá. Y nada puede detenerte, ¿ah? Ay, ¿sabes? La que me tiene preocupada es Pandora. Ella no quiere decir la verdad. No quiere declarar contra Olimpia. Ay, pobrecita, debe estar aterrada. Ojalá que Juan Ángel la convenza. Pobre Juan Ángel. Ay, es que hubieses visto la cara que puso cuando yo le dije que me había casado con José. Sí, para él debe ser terrible. Ay, pero bueno, va a tener que acostumbrarse. Por cierto, yo quería hablar contigo eso, tía. Estoy haciendo todos los preparativos para que te cases por la iglesia en la Casa Villanueva. ¡Ah! No, 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 no. Eso sí que no. En esa casa no, Valentina. ¿Cómo que no, tía? ¿Por qué no? Esa es mi casa. Es la casa de la familia. Y yo quiero que mi tía dorada tenga el día más feliz de su vida en ese jardín que tanto le gustaba a mi mamá. Es como... Es como... Como si mi mamá también estuviera presente. Más está mal este asunto de la acusación por parte de Valentina la tiene en crisis. Tranquilízate, Orestes. Neredia la está atendiendo allá arriba. Además, Olimpia es una mujer muy fuerte. No se va a dejar amedrentar por nada ni por nadie. Sí, pero ¿sabes qué? Que yo nunca la había visto así. Asustada, corralada como... como un animalito. ¿Qué te pasa? Y ¿sabes qué es lo peor? Que no sé qué creer. ¿Qué te pasa, Orestes? ¿Acaso estás dudando de tu madre? ¿Crees que es una asesina? Mira, Valentina no se inventaría algo así solamente por perjudicarla. Si la está acusando es por algo, negro. Es más, dime una cosa. ¿Qué sabes tú de la muerte de mi tío Luis Felipe? Lo que sabemos todos. Que fue un accidente fatal, que se emborrachó y que se cayó por la ventana. Escúchame, Orestes. Es natural, es legítimo que Valentina quiera limpiar la imagen de su padre y que busque a alguien para culparlo. Pero Olimpia no tuvo nada que ver con eso. ¿Sabes qué pasa, Roque? Que en esta casa ya hay demasiados misterios. Inclusive tú me has mentido y no me digas que no. ¿A qué te refieres? ¿Qué me quieres decir con eso? Negro, ¿por qué nunca me dijiste que el tal José es el hombre del que tanto me hablaste en mi infancia? Aquel hombre a quien tú me hiciste admirar. ¿Por qué nunca me dijiste que ese hombre era el capitán José Manuel Sevilla? Olimpia es tan falsa como su nombre. Y esos papeles y todos esos documentos ya están manchados de sangre. ¿Pero y cómo es eso, Valentina? Bueno, porque mi papá contrató al detective que los consiguió. Y ellos dos están muertos gracias a la arpía esa. María Joaquina Crespo. Una vulgar prostituta de puerto llevando ahora el apellido nuestro de lo más soronda. Yo siempre lo supe, caray. A mí sí es verdad que nunca pudo engañarme esa zángana. Tío, pero es que no va a ser fácil desenmascararla. Valentina, el destino de toda la familia está en tus manos y no puedes fallar. Esa mujer nos va a destruir a todos, claro, si tú se lo permites. Ay, cúchale, tío, pero es que no es fácil. Porque es que Orestes está de por medio y de verdad yo no soporto verlo sufrir tanto. Yo siento que para destruir a Olimpia tengo que acabar con Orestes. Escúchame. Yo sé que los sentimientos en este momento son un obstáculo. Lo sé. Pero es que hay demasiadas cosas que están en juego en este momento. Y tú ahora, Valentina, tienes que ser mucho más fuerte de lo que no fuiste nunca. Recuerda, esa mujer mató a tus padres. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Que te mate a ti también? Ah, no, tío. No, no, no. Yo le prometo que yo voy a cumplir con mi deber. Se lo juro que yo voy a hacer justicia. No, no, no. No.